No, no me mate, déjeme gozar, máteme si quieres después del carnaval No, no me mate, déjeme gozar, máteme si quieres después del carnaval No, no me mate, déjeme gozar, máteme si quieres después del carnaval Peyo Pacheco, este año matamos un poco de bollitos en derrotia juvenil Recuerdo el tiempo de antes cuando se hacían las fiestas Amanecían borrachos por todas las casetas Hoy ciertos capullones han dañado el carnaval Se ponen las caretas para poder atracar No, 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 no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no, no me mates No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, 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 no me mates, mire, mire señor matón No me mates, cójase mi finca, cójase el canao Llévese mi casa, llévese lo que quieras Cójase mi suegra, hasta mi mujer Pero déjeme, pero déjeme gozar Pero déjeme gozar mi carnaval Sí, sí No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval Caramba, el problema con estos nadones, ¿no?